Cine para promover la sensibilización y conciencia social sobre la enfermedad como proceso de vida. Este es el propósito que persigue el Festival Internacional de Cortometrajes y Artes sobre Enfermedades, que este año alcanza su segunda edición en la ciudad de Valencia. La iniciativa surge el año pasado de la Cátedra de Arte y Enfermedades y en esta segunda edición el festival lo ha asumido la Universidad Politécnica de Valencia, que es la institución principal que participa y también colaboran con nosotros otras instituciones como el IBAM y el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia. FICAE reúne historias que enseñan al espectador otras maneras de vivir, acompañar y enfrentarse a la enfermedad. El programa comprende 107 producciones de 34 países que abarcan los cinco continentes. En esta segunda edición de FICAE hemos recibido alrededor de 2.760 películas de 107 países distintos y hemos hecho una selección final, una selección oficial competitiva de 107 películas de 35 países. Esto lo que significa es que la enfermedad es un tema universal y que el cine es el elemento vehicular que nos genera debate y reflexión en torno a ciertas enfermedades. Desde el Festival Internacional de Cortometrajes y Artes sobre Enfermedades se recurre al cine y al arte para intentar erradicar el rechazo social que todavía hoy existe ante determinadas enfermedades. Tanto el cine como el arte son instrumentos narrativos muy adecuados para poder contar cómo son las enfermedades, cómo se viven los distintos contextos y en nuestro festival, por ejemplo, hemos tenido muchas películas que vienen de países como India, Irán, Irak, China, que nos ofrecen otras visiones. Con su segunda edición, FICAE se ha convertido en un espacio que permite acercarse a un ámbito desconocido en el que cabe la reflexión y el debate. El certamen consta de una sección oficial que incluye proyecciones en la Facultad de Bellas Artes de la UPV y en el IBAM, también una exposición y una sección paralela que comprende el pase de cinco documentales y una mesa redonda. Tenemos los bloques típicos que podían ser de cáncer, que se llaman células, de abismos, que sean enfermedades degenerativas como Alzheimer o demencia. Tenemos evidentemente enfermedades mentales, que eso sí que son tres bloques, porque es un tema muy amplio. Pero luego también hemos querido abarcar otro tipo de enfermedades que tienen que ver más con enfermedades sociales contemporáneas, un bloque que se llama violencias, en el cual encontramos ciertas adicciones, abusos sexuales. Hemos creado un bloque también de suicidios, en lo que se refiere a temas como suicidio asistido, eutanasia. Y bueno, hemos querido abarcar la enfermedad desde un punto de vista universal. La segunda edición del Festival Internacional de Cortometrajes y Artes sobre Enfermedades, iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia y la Cátedra Arte e Enfermedades, ha contado con la colaboración y el patrocinio de diversas instituciones y asociaciones.